Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a enseñar cómo grabar la pantalla de vuestro Mac, tanto para hacer captura de pantalla en fotos, cómo editarla, cómo hacer una captura de pantalla sólo en una parte de la imagen y también os voy a enseñar a cómo grabarla en vídeo, tanto audio como vídeo, como varias herramientas tenéis para luego editarlo, para configurarlo, etcétera, para que tengáis eso, pues para hacer tutoriales, para enseñar algo, para pasar algo, lo que sea. Así que sin más preámbulos, empezamos. Vamos a separar lo que serían las capturas de pantalla de la grabación de pantalla, vamos a ver también que podemos editar tanto una como otra desde el propio ordenador utilizando QuickTime. QuickTime es un programa que ya viene en nuestro propio Mac instalado y que podemos encontrar en el Launchpad, en el apartado de otros y QuickTime, aparte de reproducir vídeos, también tiene opciones de grabación de pantalla y de hacer captura de pantalla junto con el otro programa que sería vista previa. Así que vamos a empezar con las capturas de pantalla. ¿Cómo hacer una captura de pantalla del Mac? Simplemente aprieta la tecla comando, la tecla mayúscula y aprieta la tecla 3 a la vez y como veis ahí ha hecho un pequeño sonidito y directamente ha hecho una captura de pantalla aquí. Si nosotros pinchamos sobre ella, veremos que se nos abre una pequeña vista previa para trabajar sobre la misma. ¿Y por qué? Porque a lo mejor queremos hacer sobre esa pequeña captura pues algunas modificaciones o enviarlas a algún sitio. Por ejemplo, en la parte superior vemos una serie de funciones. Función de lápiz, función de figura geométrica, función de texto, resaltar algo o utilizar una propia firma que nosotros ya tengamos. Por ejemplo, suscríbete. Aparte de hacer marcos, letras o poder incluso rotar la propia captura de pantalla si queremos destacar algo o, por ejemplo, algo muy importante, la opción de recortar, describir la imagen o añadir algo tipo anotación utilizando un dispositivo a ellos. Por ejemplo, rotación es importante, pero para mí recortar es mucho más para poder centrar en el elemento que nosotros queramos y luego a lo mejor queremos decirle, oye, desde el iPhone yo quiero añadirle algo. Pues pincho en ella, me aparecerá en el iPhone, pues lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla y ahí pues yo puedo hacer el trazo que quiera y como veis se me pone casi en tiempo real en la pantalla. Le doy a OK en el iPhone y ya lo tendría hecho para recortar y aquí como veis lo tenemos hecho. Si queremos podemos restaurar la imagen, aceptarla, borrarla o directamente desde aquí enviarla para luego ir a borrarla y no tener que estar guardándola. También si clicamos sobre la miniatura que nos aparece al hacer una captura de pantalla podemos guardarla en el escritorio dándole clic con el botón derecho a esa captura o guardarla en documentos, copiarla por papel o hacer envíos o ciertas cosas rápidas si no queremos utilizarla. Si queremos podemos eliminarla o si queremos pasar de ella rápidamente porque nos va a aparecer durante unos segundos aquí podemos arrastrarla con el mouse y directamente se nos va. Pero oye, imagínate que tú quieras hacer algo directamente muy preciso sin tener que ir, darle a captura de pantalla, luego darle a recortar, luego darle a guardar, etc. Pues utiliza comando mayúscula y 4 y como veis el ratón ahora ha cambiado y tiene unas coordenadas y es que ahora manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón yo puedo hacer una selección exclusiva de eso y de ese rectángulo interior o cuadrado interior es de lo que me va a hacer la captura. Si suelto, como veis la captura directamente se hace únicamente de eso y eso solo es en el apartado de la fotografía puesto que ahora vamos al apartado del vídeo que todavía para mí es más interesante. Dado que QuickTime, si vamos al apartado de archivo, yo estoy utilizando QuickTime de hecho para grabar este vídeo. Como veis aquí aparece un pequeño icono de que la grabación si quiero pararla o no. Pues bien, si vamos a QuickTime podemos ir al apartado de archivo y como veis podemos iniciar una grabación de pantalla que es la que estoy haciendo yo ahora mismo. Podemos iniciar una grabación de audio o una grabación de vídeo. Grabación de audio pues es grabar el propio audio desde la fuente que nosotros queramos. Podemos seleccionar distintas fuentes de audio, por ejemplo los que quieran grabarse una nota de audio, un podcast o algo. Podéis darle también a grabación de vídeo y lo que va a hacer es pues coger la webcam, en este caso la cámara que tengo conectada por eso tiene tan buena calidad, o la cámara FaceTime y podéis modificarla desde aquí, cámara FaceTime, cámara, en este caso la capturadora que es la que está conectado a la propia capturadora y a la cámara Sony. O podéis seleccionar diferentes micrófonos y calidades. Además de eso, si tenéis conectado pues lo que tendría a ser un iPad, un iPhone o cualquier dispositivo, si veis ahí en el apartado de cámara también aparece el iPad y es que yo puedo ver directamente la pantalla de mi iPad aquí y poder grabarla, que es verdad que desde el iPad se puede grabar, pero se graba con el micrófono del iPad. Sin embargo, de esta manera puedo tener una visión mayor de la pantalla y además puedo ponerle un micrófono más profesional y una grabación de mayor calidad a esa grabación del iPad para lo que esté haciendo. Y como veis ahí, puedo ir moviendo el iPad de un lado para otro y a la vez recogiendo el sonido de una mejor calidad. Simplemente le damos a grabar un ratito y además cuando termine esa grabación, esa grabación se nos quedará dentro del propio Mac y no en el iPad. Y el último, captura de pantalla, pues lo que hace es grabar la propia pantalla en sí. Es con lo que yo grabo mis tutoriales normalmente. Y además no viene alguna opción interesante como veis ahí para seleccionar que cuando yo clique con el ratón en algún lado pues haya un círculo y así puede, por ejemplo en el caso de los tutoriales, se vean mejor. Además QuickTime también nos permite esos propios vídeos, si queréis darle una pequeña edición rápida de a lo mejor cortar el principio y cortar el final, si vais a Archivo también nos permite exportarlo en diferentes calidades. Por ejemplo, transformar de un audio a un vídeo, algo interesante, compartirlo, trasladarlo. Y nos permite también en la edición girar a la izquierda, derecha, voltear, alinear clips o por ejemplo eliminar el audio o eliminar solo el vídeo y dejar el audio o por ejemplo acortarlo para a lo mejor, como digo, quitar solamente las partes de principio y final y a lo mejor eso puede hacer que hagáis pequeñas ediciones sin tener que tener un programa de edición de vídeo y que luego lo exporte, etc. porque va a ser más rápido desde aquí, como veis, es instantáneo prácticamente. Y ya está, ves que es fácil grabar y sacar capturas de pantalla y todo eso además gratis del propio Mac sin tener que utilizar ningún programa externo ni instalar nada. Muy fácil y muy fácil también son los tutoriales que subo cuando te suscribes y activas campanita. que lo subo mucho de vez en cuando. Así que ya sabes, y también Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, de todo, hay de todo. Muchos más tutoriales, consejos, trucos y demás en mis redes sociales y como no, en los próximos vídeos del canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!